Pero no vamos a parar, o sea, no va a ser la excepción con el presupuesto 2020 y con la honradez con la que estamos, por supuesto, trabajando en favor de todos ustedes, nos va a alcanzar también, aunque sea menos que el año anterior, pero la zapata va a tener beneficios. Se va a construir la cancha de la calle Las Glorias, con 864 mil pesos, muy importante, está abandonada. Se va a hacer la construcción de pavimentación de calle Ferrocarril, aquí donde estamos, este pedacito, para completarla, con 2 millones 242 mil pesos y además es el paso para las escuelas, es necesario. La construcción de guarniciones y banquetas del área del estacionamiento de Boulevard Cuauhtémoc, esa ya está también, está considerada, parece que, no sé, ¿dónde está Obras Públicas? ¿No está? ¿Ya se fue? Apenas vamos llegando. Bueno, ese vale un millón 188 mil pesos, esta es, ah no, esta ya está, ¿verdad? Ya se realizó, ok, ok. Un millón 188 mil pesos, igual, importantísimo que no se abandone y también te encargo mucho las del otro lado, amigo. De una vez ahí con recursos propios, están levantadas esas banquetas, llevan años levantadas. Avientate todo ese tramo para que se empiece a darle la imagen. Acabamos, fíjense nada más, cuando llegué me dice uno, una persona que ustedes conocen, pero para qué digo nombres, me dijo oye carnal, yo ahora que estuve trabajando en el gobierno de, ya saben quién, a la anterior, este, me dio chance de operar los espectaculares y le estaba yo entregando ochenta mil pesos mensuales y te puede ir bien y todos los anuncios yo, yo me encargo. Entonces le dije que no porque teníamos que cambiar la imagen urbana. ¿Con qué cara le iba yo a decir al licenciado Andrés Manuel López Obrador, oiga, vamos a rescatar el centro de Chalco? Y yo lleno de todo, ¿no? A mi llegada por recibir ese dinero. Finalmente, las pocas horas que tenemos para descansar y luego no dormir, por la conciencia. Entonces, acabo de retirar el espectáculo a refrendar mi compromiso de no fallarles. Les quiero decir que no me he torcido, que sí estaba yo seguro de lo que quería en la vida, representarlos dignamente. Eso es lo que yo quería y es lo que estoy haciendo. No se me ha alocado la cabeza. Estamos bien y vengo a refrendar mi compromiso con ustedes de no fallarles, de no fallarle al pueblo de Chalco, de decirles que siempre estaré poniendo, como lo dije en aquella toma de protesta, el poder al servicio de ustedes, del pueblo. Porque solamente, como lo dice el licenciado Andrés Manuel, así sirve el poder, poniéndolo al servicio del pueblo. Es como funciona. Entonces, no les voy a fallar. Este es el inicio de una transformación verdadera. No sé en otros municipios donde está gobernando la coalición Juntos Haremos Historia, pero yo sí quiero, con la zapata y con todo Chalco, seguir haciendo historia. Miren, les voy a decir algo muy importante.